Berta, muchacha, porque tú te has puesto difícil. Ay, ya tú sabes, muchacha, con esta pasola es difícil de verme. ¿Y esa pasola es tuya? Ay, sí, la compré. Tú sabes lo trabajo que yo estaba pasando, muchacha, a pie. Ay, no, Berta, pero tú tenías también que acordarte que yo había comprado una pasola de esta misma y no comprarla así. De esa misma, ¿no, Yesenia? Porque ese es blanco y ese es negra. Esa es la única diferencia, Berta. Pues por envidia que tú lo hiciste, seguro. Envidia, no, Yesenia. Tú deberías estar contenta porque ves que yo compré una pasola que ya no voy a andar a pie. Bueno. Tú no puedes ser así, tan egoísta, Yesenia. No, no es que sea egoísta, lo que pasa es que las cosas se ven de lejos. Porque tú sabías muy bien el esfuerzo que yo hice. Y fue en la misma agencia que tú la compraste ahí. Sí, claro, porque ayer era que me salía más cómoda. Hasta eso. Entonces, pero ¿y dónde es que tú estás metida? No, que tú sabes que yo estoy trabajando y ahora con la pasola tengo que fiebrar, tú sabes, da vuelta aquí, vuelta allí. Fiebre, ¿ah? Porque cuidado si necesita algún medicamento. No tanto así, no tanto así, pero me siento cómoda con mis pasolitas, estoy contenta. Esa idea es como que no me, tú sabes, como que no sé, no me gustó lo que tú hiciste, ¿no? Yesenia, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuántas veces tú me diste bola en tu pasola? Pero yo no la compré para darle bola a nadie. Por eso mismo. Tú me pasabas por el lado cuando yo iba caminando y ¿cuándo tú te paraste a llevarme? ¿Por eso fue que la compraste así? No, no es que la compré así, sino que la compré para poderme mover. Mira, yo creo que mejor me voy porque como que se me está amargando la tarde. Tú sabes cuántas personas daban la espalda y yo caminando, volteaban así para no verme. Entonces tú deberías estar contenta, Yesenia. No, 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 sigue tu camino, sigue tu camino, vuelvo a la casa. Porque te dejaban a pie, te subían los vidrios, mi amor. Por envidia que lo hiciste de comprar la de la misma la pasola. Ya lo vi. Berta, ¿y qué te pasa a ti que tienes la cabeza bajada? Siéntate ahí para decirte algo yo. Dime, ¿qué te pasa? La gente no hay quien la entienda yo. Sí, tú sabes que yo compré esa pa sola. Pero la gente parece que fue un daño que yo le hice o no sé qué fue lo que le hice. Porque ellos comienzan a hablar principalmente de esa Yesenia. Comienzan a decir de qué, que esa pa sola es fea la mía, que porque yo la compré de la misma, de la de ella. Que suerte a Dios que ella compró esa blanca porque había sido del mismo color y ahí la devuelve. Y que, ya tú sabes, diciéndome de todo ahí, de la pa sola. No, Berta, pero no te lleve de la gente. Tú lo que tienes que pensar es que tú tienes tu pa sola y ella no va a andar a pie. Yo, Ani, pero cuando yo andaba a pie, yo no vi una gente de esas que están hablando que me dio una bola a mí. No. Una no la vi yo. Entonces, ahora sí. Ahora sí quieren ellos estar hablando y cosas porque yo me monté ese egoísmo que tiene la persona. Pues yo te veía que tú siempre pasabas a pie y no veías que nadie te montaba ni te daba una bola. Mejor volteaba en la cara yo. Entonces, ahora sí hay de qué hablar, ahora que tú sacaste esa pa sola. Porque yo dije, fue como yo le dije a Yesenia, tú deberías alegrarte porque sabes que ya yo me monté, que ya yo no voy a andar a pie. De verdad que la gente no lo entiende. No, yo te digo que eso me tiene a mí, mira, y poniéndome toda la falta a la pa sola y que, ay, no, no, no. En vez de alegrarse porque ya tú no andas a pie, que tienes tu pa sola. Es que eso es lo que yo digo. Pero a la persona le hace daño que el otro progrese. Tú sabes todo el trabajo que yo estaba pasando, caminando a pie, ¿eh? Y ahora que pude comprar esa pa sola con una criticadera y una cosa. No, pero no te lleve de eso. Disfruta tu pa sola, que tu pa sola está bien bonita. Claro, Johanny. No te lleve de la gente. Mire, y eso me tiene a mí solamente empezar cómo son la gente, los egoístas de la gente. Sí, pero no le pare a eso. Señora, el vete de la Cruz. Ajá. Venga, puede informar que usted debe dos meses de un pagaré allá. Usted no se ha reportado todavía. Pero ¿de qué pagaré que tú me estás hablando? De la agencia, donde usted se coja la pa sola de usted. Tiene dos meses que no da un pagaré. No, pero es que yo le dije a la muchacha que yo le iba a pagar el 15 y yo todos los 15 le deposito ese dinero a ella. No, no, allá no hay ningún reporte que usted haya pagado todos los 15. No, sería que ellos no te han dado la información. ¿Cómo que no me han dado la información? Yo tengo todo eso, a mí me dieron la ruta y todo y yo tengo todo eso en el papel. Está bien, yo pertenezco a la ruta que te dieron, pero que yo pago todos los 15. Yo le dije a la muchacha que llegara los 15 que le iba a pagar y ella me dijo que sí. Es que eso no se equivoca, doña Verda, eso no se equivoca. Usted no puede decir que usted pagó, el primero que usted pagó fue cuando usted la sacó, el primer pagar que usted dio de ahí para allá jamás usted ha vuelto. Porque la hago por transferencia a mi hijo, tú no puedes decir eso. Pero que eso no se equivoca, eso no se equivoca, eso está bien, eso no se equivoca. Infórmate primero y pregunta porque yo pago, yo pago, yo pagué. Yo no tengo que ver con eso, ustedes y pagaré que me mandaron, por algo fue que me mandaron a buscar eso. Es que ellos no te pueden mandar porque es que yo pago quincenales, pago yo. Y yo le dije a la muchacha, mira, faltan dos días para yo pagar. Yo le dije a la muchacha. Y luego, doña Verda, es que eso está en el registro y usted no ha pagado nada de hace dos meses. Usted no ha hecho ningún pagaré desde que usted la sacó. Ah, pues yo voy a ir a la agencia a investigar porque yo le hago la transferencia. Ellos no pueden venir con eso aquí. Incluso que yo tengo todos los captures de la transferencia que yo le envié a ella. Usted no tiene ningún capture porque eso se vio allá en el sistema, que usted no ha pagado nada. ¿Cómo te crees que uno puede creer eso? Y a mí lo que me da es que ella afirma que yo no pagaba. Ajá, pero vea, pero por ahí me mandaron eso y me dieron todo y la ruta. Oye, yo no tengo que ver con eso. Ustedes ahí pagaré, ese es el trabajo mío y yo no puedo llegar allá. Mira, lo que a mí más me molesta es que me vengan a cobrar. Yo no puedo llegar allá sin ese dinero. Eso es lo que más me molesta, yo pagando. Eso es lo que más me molesta a mí. Mire, agarra y vete por ahí que yo voy a ir a la agencia a vete. Vete, agarra y vete por ahí, vete. Voy a llamar a la agencia, pero vea. Le voy a decir lo que usted me está diciendo a mí. Que usted no se ha respetado. Va a tener problemas usted con eso. Pero yo está bien. Yo voy a ir donde ellos. Yo voy a pasar para allá. Voy a pasar para allá. Usted va a tener problemas con eso. Irrespetuoso, hablándole a uno mal, como si conoce a uno. Yesenia. Dios mío, muchacha. ¿Y tú por aquí? Ay, que iba pasando y te vi. Tú siempre vas riendo, ¿eh? Ay, mija, tú sabes que estos árboles tiran mucha basura. Sí, entonces, ¿qué te cuentas? Bueno, algo sí tengo yo de contarte, mi amor. Dime, dime. Tú sabes que por eso me gusta venir de ti, que tú siempre sabes algo. Tú no sabes, muchacha. Tú vas a verte como anda con un foforito en esa persona. Ay, sí, pues eso te iba yo a decir, mi amor, que ella no para en su casa. Ella andando en una pasola que compró ahí. Pero tú no te fijaste que ella es de la misma mía. Sí, igualita. Parece que era envidia que te tenía y fue y compró una igualita. Pero yo se lo dije a ella que si fue por envidia que lo hizo. Lo único que fue el color que le cambió. Ya lo sabes. Pero déjame contarte, mi amor. Yo fui allí a una banca a comprar una recarga. Ajá. Cuando voy llegando, estás por ahí al lado de ella. Ajá. Cuando ahí hay un cobrador cobrándole la pasola, pero con una exigencia. Nos relaje. Loco, pues, quitársela también. Por eso es que yo no me meto en lío si yo no lo puedo pagar. Porque ella es seguro por andar montada y ahora le están haciendo exigencia. Ay, ya le puse a hacer su lío. Tú vas a ver, a pie se va a quedar. Bueno, yo por eso sé hasta donde, como dice ahora Fran, que se arropa hasta donde le llega la sábana. Porque yo en lío si no puedo pagar, no cojo. No, pero imagínate, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo, yo me dio como una risa y una cosa, ve. Y ella, de qué, defendiéndose. Sí, porque tanto que le gusta, de qué, privar en serio y vaina y haciéndole esa exigencia. Que ella priva mucho en pagadora, entonces. No, pero si las exigencias se le hicieron porque ella no está pagando. Por eso que te digo, que ella priva de quién pagadora y entonces le están haciendo exigencia. Eso significa que ella no paga nada. Ya tú sabes, le va a quitar la envidia cuando venga y se la quita. Ella no dura mucho para quitarse, ¿no? Tal vez se la quitan para que deje la privanza, porque ella tanto que priva. Ella también es otra que me vio el otro día que yo iba para allá arriba, mi amor. Y nada más me tocó bocina. Eso me dijo ella que cuando yo le dedico una bola. Oye, pues por eso. Está bien que tú no le dieras ninguna bola, porque ahora ella que no la está dando. Claro, mi amor. No, ella me lo dijo y cuando viene a ver ella, ya sabe que tú y yo somos amigas. Sí. Quizás fue por eso que ella lo hizo. Ah, pues cuando viene a ver por eso es porque ella no quiso montarme, no. Pero esa verdad se pasa. No, pero que a mí lo que me da es que como ella se la prive, es muy buena gente. Sí. Y mira, yo te digo a ti. Mira, tú no quieres beberte un cafecito conmigo o algo. Sí. Esta barrita. Aunque yo ando rápido, yo mejor voy a venir mañana. ¿Qué tú crees? Bueno, yo mañana voy a estar aquí, pero en la tarde, en la tardecita, así como a esta hora. Sí, sí, pues está bien, porque fue que te vi, te cansé a ver barriendo y te quise saludar, tú sabes. Y para decirte eso, que ella me pasó por el lado, ni una bola me dio. Está bien, mi amor, cuídate. Vale. Seguí barriendo esto aquí. ¿A usted la estaba yo esperando, señora Gisele? Ay, no, pero usted es una pesadilla en mi vida. ¿Pesadilla? Déjame hacer la pasola, me la llevo la pasola. Ah, pero hágame el favor de usted a mí. ¿Usted ha comprado la pasola? No, esa pasola usted sabe que ya no es de usted, no pertenece a usted. Usted tiene más de cinco meses que nos da un pagaré de esa pasola, y usted bien lo sabe. Ustedes son muy exigentes, ¿por qué qué son cinco mesesitos? Demasiado, usted pasó la fecha de pago, demasiado. Pero es que eso no es nada, eso no es nada. Para usted no es nada, señora Gisele. Demónde se me da la pasola, el compañero mío me dejó ahí, que anda por otra ruta para yo llevarme la pasola. No, es que bueno, es que se vaya, que es bueno que lo dejan al pie, porque yo puedo durar por lo menos tres o cuatro meses más, lo importante es que yo la esté pagando. Cuando yo me la llevo, usted vaya y trate de secar otra, o trate de pagar lo que se debe. Esta me la ha quitado usted, pero por encima de mí me la quito, usted estaba sola a mí. Demónde se de la pasola, Gisele. Compre pasola. Demónde se de la pasola, oye. Pero, ¿cuál es el choque usted tiene? Yo tengo que dar ese informe, oye, yo tengo que llevarme esa pasola, este es el trabajo mío. Bueno, pero ese es el trabajo, vaya a ver si usted encuentra otra, quien quita la pasola. Este trabajo, yo no tengo que ver con usted, que usted no quiera pagar su pasola, no sé, esa pasola tengo que llevarme a la hoy, y hoy fue que me dieron la orden, yo no puedo irme sin esa pasola, oye. Yo lo siento para usted, pero vea, esa llave me pertenece a mí. Venga, venga, venga Gisele, venga, 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 que tengo que dar ese reporte. Mire. Tengo que dar, venga, venga, que tengo que irse. No, 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 no. Mire, que lo voy a llamar a la secretaria. Lo voy a llamar a la secretaria, lo voy a llamar a la secretaria, venga. Suélteme, adiós, pero atrábase, que no. A pese, Gisele, a pese. A pese de la pasola. Usted lo que es un freco, usted lo que es un freco, oye, un freco. Usted vaya, usted quiere ir a la pasola, usted vaya a la agencia y usted se hable con ellos. Yo tengo que dar ese reporte de esa pasola, yo lo que es algo. No te preocupes. Comuníquese con la agencia. Eso no se queda así, eso no se queda así. Sí, freco.